Violenta jornada se registró este jueves en Ensenada. César Córdoba Sánchez nos da los detalles. Este jueves resurgió la violencia en el puerto con tres personas privadas de la vida en distintos hechos. Una de las víctimas era una mujer de la tercera edad y su casa mostró indicios de robo. La femenina muerta fue hallada por la policía municipal a las 13 horas en el 559 de la calle Valle de Bravo, de la privada del mismo nombre en la colonia Valle de Chapultepec. La Cruz Roja halló en el interior de la vivienda a una mujer de edad avanzada sin signos de vida y con distintas heridas hechas posiblemente por navaja a la altura del tórax y brazos. Vecinos de la zona identificaron a la víctima como Hermelinda, conocida por todos como la señora Linda y estimada por varios residentes. Era pensionada de Estados Unidos y desde hace dos años habitaba la casa. Familiares de la víctima fueron los que hallaron el cuerpo sin vida, mismo que tenía una almohada sobre el rostro. Luego reportaron a 911. También encontraron que la vivienda estaba revuelta, lo que no correspondía a ella porque era una persona ordenada. Los deudos de la víctima relataron a las autoridades haber encontrado la chapa de la puerta principal sin daños y que la víctima no permitía el acceso a personas desconocidas. Las personas optaron por buscar a su familiar porque no respondía a las diversas llamadas y al entrar a la casa encontraron a la mujer sin vida. Los varones muertos estaban en el interior de una cuartería marcada con el número 324 del boulevard Geráneos entre las calles Haya y Pino de la colonia Las Lomitas y fueron encontrados por la policía a las 7.50 horas. Sobre el piso del interior del inmueble estaban dos hombres de entre 40 y 45 años. Luego la institución de socorros determinó que no tenían vida como consecuencia de las heridas en la cabeza hechas presuntamente por proyectiles de arma de fuego. Con las tres víctimas de ayer el índice de homicidios pasó a 12 asesinatos en los 11 días del mes de marzo, mientras que en el año en curso el número de personas privadas de la vida con medios violentos pasó a 107 víctimas. Para La Mira TV, César Córdoba.